Muchas gracias, muchas gracias, debido al tiempo, les vamos así pues dando las gracias y recibimos al gobierno autónomo descentralizado de la parruquia intercultural de Yud y la organización Chamuy, presente también, fuerte el aplauso para ellos por favor que vienen también a rendir pleitesía estos 27 años ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!